Bien Marco, bienvenido a Expo Flamenco... ...bueno, estás aquí entre otras muchas cosas... ...porque vas a promocionar tu actuación... ...en el Suma Joven de Madrid... ...creo que es una oportunidad muy especial... ...a un guitarrista joven... ...estar en Madrid, en un sitio donde es realmente un gran escaparate... ...hombre, para mí siempre es un honor... ...que poder estar en festivales como la Suma... ...y lo afronto con respeto y con mucha ilusión este año... ...has tenido muchas ocasiones tú de tocar así... ...en conciertos ante los grandes públicos... ...porque sí sabemos que has actuado muchas veces... ...pero quizás así como tú tan protagonista... ...pocas, pocas, pero algunas... ...pero yo creo que como Madrid... ...y la Suma, creo que aún no. ¿Cómo surgió la idea de estar allí? ¿Te llamó Antonio Benamargo? ¿Cómo surgió? Pues simplemente me llamó... ...y me dijo Sumos de la Suma... ...que para... ...si quieres venir al Festival Joven, de la Suma Flamenca Joven... ...y claro, por mí encantado, la verdad. ¿Con qué compañeros vas ese día? Pues voy yo, va Lucía Beltrán... ...y va Claudia Ladebla al baile... ...Lucía Beltrán al cante... ...el espectáculo consta de tres partes... ...yo hago la primera de guitarrista solita... ...después va Lucía Beltrán al cante... ...y después Claudia Ladebla... ...ciera con el baile. ¿Tienes pensado Marco algún repertorio especial... ...o lo vas a dejar a última hora como intuición? Hay artistas que les gusta el momento, ¿no? No quiero decir nada, no quiero decir nada... ...tengo algo pensado para el momento, para el momento. Sí, además hablaba con tu padre, ¿no? Que gracias a tu formación muy amplia, ¿no? De muchos profesores, aunque hablaremos del maestro, ¿verdad? ...tienes un concepto muy amplio de la guitarra, ¿no? Quizás porque cada uno te ha dejado algo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso. Hombre, a mí... ...yo nunca me he interesado por la música, realmente... ...me llegó de mi padre, entre comillas... ...que tocaba en la iglesia... ...y poquito a poco me fui interesando por la guitarra... ...y después, dentro de todo, ya por la música... ...no era solo por la guitarra... ...siempre me ha gustado todo tipo de música... ...jazz, el flamenco, por supuesto... ...la música buena, la verdad... ...y... ...al gustarme la música buena, pues en la guitarra... ...siempre he intentado descubrir las armonías... ...los tonos, las escalas, por donde tirar, por donde no... ...siempre me ha gustado. ¿Cómo llegó la guitarra a tus manos, exactamente? A ver, la historia es un poquito rara, pero... ...yo jugaba al fútbol simplemente... ...y un día le dije a mi padre... ...papá, no quiero jugar más, no quiero jugar más al fútbol... ...no tenía tampoco una que hacer y veía a mi padre eso... ...ensayando para los cantes de la iglesia... ...y tenía yo una guitarrilla allí que me compró mi padre por los reyes... ...y... ...le dije a mi padre algo para aprender... ...y me sacó un folio de acordes... ...con el machi... ...y yo solo, me empecé a poner mis fadas... ...y ya de ahí mi padre me apuntó con mi primer profesor... ...que fue Eusebio... ...y de ahí me gustó el flamenco y ya pues es hasta aquí. Luego te haces como... ...el último gran alumno... ...de José Luis Balao... ...al cual Paco de Lucía le llamaba el científico de la guitarra... ...un hombre bohemio pero con una capacidad de creación... ...y además que él ha sabido... ...tener diez o doce alumnos en la Champions como se suele decir... ...pero cada uno con su personalidad ¿no?... ...y eso... ...háblanos del maestro Balao... ...porque yo sé que ese es un tema para ti sensible. ...que quizás Marco... ...esa escuela que tú decías así más eres sana ¿no?... ...se utiliza mucho la mano derecha ¿no?... ...la zapúa, el pulgar, el rajeo... ...pero el maestro Balao lo que hace es que... ...te utiliza a la izquierda todo el mástil ¿no?... ...lo primero que me dijo... ...es una anécdota graciosa... ...llegué... ...yo muy rápido... ...tocando bulería muy rápida... ...a cejilla... ...me dijo... ...a cejilla... ...aquita... ...tenes que estudiar... ...con la mano abierta y todo el machi... ...te puso él alguna composición... ...que tú recuerdes el maestro... ...que afortunadamente lo tenemos vivo... ...cuidado... ...él me ha puesto... ...infinidad de composiciones... ...pero la que tengo siempre... ...ahí en la mente... ...es la granaina de él... ...Hormullo del alambre... ...el... ...toque para... ...acompañar al cante... ...es muy diferente del toque de concierto... ...yo hablo desde mi punto de vista... ...y para mí... ...es que no tiene nada que ver... ...absolutamente nada que ver... ...hay que escuchar... ...hay que esperar... ...hay que guardar el silencio debido... ...hay que... ...totalmente otra cosa... ...y ya por último Marco... ...eh... ...tú crees que tu generación... ...es demasiado de Eudora... ...de Paco, Vicente... ...no... ...de ese sonido que ha venido así... ...porque claro... ...la guitarra es mucho más antigua... ...pero parece que... ...todos los guitarristas... ...están muy en esa onda ¿no?... ...a ver... ...hablar de mi generación es difícil... ...porque... ...por lo que veo hoy en día... ...a muy poca gente de mi edad... ...le gusta el flamenco... ...y se interesa por la música... ...pero... ...conociendo a los poquitos amigos... ...que tengo que tocan... ...y les gusta... ...siempre... ...tienen un maestro fijo ¿no?... ...en el que se han pensado... ...que es Paco... ...pero al final... ...cada uno intenta buscar... ...hoy en día... ...porque hoy en día toca a todo el mundo... ...intenta buscar su personalidad... ...y sonar a él... ...sonar diferente... ...y ser de Jerez... ...te ha aportado a ti... ...algo... ...en el tema de la guitarra... ...hombre... ...yo creo que... ...que mucho aparte del toque... ...también la cercanía... ...de poder aprender... ...con grandes maestros... ...y... ...toque gitanos... ...que yo creo que... ...si no eres de aquí... ...puede... ...parecerte... ...pero... ...es difícil... ...hay una fuente ahí... ...¿no?... ...de los... ...parrillas... ...moraíto... ...niñojero... ...una gran infinidad de... ...de maestros... ...eso nos decía un día Juan Diego Mateo... ...¿no?... ...que... ...ellos tuvieron la posibilidad... ...de estar estudiando con Carbonero Ovalado... ...toda esa amplitud de registro... ...pero después se iban a una peña... ...donde tocaba Periquín... ...¿no?... ...entonces ahí había un... ...un contraste... ...y que eso lo habéis vivido ustedes... ...de alguna manera... ...¿no?... ...pues nada... ...Marco... ...desearte mucha suerte... ...ahora comienza una nueva etapa ¿no?... ...en Sevilla... ...cuéntanos un poquito... ...a ver a ver cómo me va... ...pues el año anterior me... ...me presenté al concurso de Cristina Eren... ...de la Fundación de Sevilla... ...y tuve la suerte de ganarlo... ...y de conseguir la beca... ...y estudié el año anterior allí... ...pero yendo y viniendo... ...conservatorio aquí en Jerez... ...allí estudiando por las mañanas... ...y este año... ...pues he tenido la oportunidad... ...de que me han vuelto a dar la beca de Acciona... ...y voy a irme allí a vivir... ...a ver cómo me va... ...también te vas al conservatorio ¿no?... ...también estoy... ...por la mañana el conservatorio y a la Fundación... ...porque también tengo conservatorio por la mañana... ...pero a ver cómo lo hago... ...pues nada... ...muchísima suerte en esa suma flamenca joven... ...gracias... ...que sepa que aquí tienes tu casa para lo que quieras... ...gracias... ...y ya te dejo a ti a tu elección... ...que tú te despidas como quieras... ...perfecto... ...muchas gracias... ...y ya te dejo a ti... 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 ...y ya te dejo a ti...